Más información www.más.org Más información www.más.org Para escapar de la policía a este sujeto no se le ocurrió mejor idea que arrastrarse por debajo del patrullero donde intentaban subirlo y correr a toda velocidad. El hecho sucedió durante un operativo de incautación de CDs y DVDs piratas en el centro de la ciudad. Esta vez el trabajo para la Policía de Seguridad del Estado y la Fiscalía de Prevención del Delito no fue nada fácil, pues otros dos detenidos forcejearon hasta liberarse y huir del lugar. Observe cómo este sujeto espera adelantarse un poco al policía que lo guía y de repente cruza la vía, se pierde entre los carros y corre por el Paseo Labreña. No, 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 no se va a llevar. A pesar de ello, los agentes de seguridad del Estado lograron detener a Néder Taipe Delgadillo y otras dos mujeres identificadas como Marielena González Delgadillo y Ana Delgadillo Rojas por violencia y resistencia a la autoridad. De otro lado, la policía incautó 250.000 discos entre CDs y DVDs de 10 puestos de venta. El material fue valorizado en 250.000 nuevos soles, dando un duro golpe a la piratería.